Os pilló la riada también, no sé dónde estáis. Y además, si te decía, gracias a ti, a ti, a ti, a ti. Me ha pillado la riada. Si te digo, ¿qué te dirán? Pero ya lo me decían. Me ha pillado la riada, no se ha pillado ni a mi familia y tal, pero queríamos venir para, por lo menos este ratito, a pasarlo con ti, 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 con ti. Pasarlo bien a disfrutar y la verdad es que me quedo un poco en shock porque digo, ostras, quizás es el mejor resumen de lo que intento yo hacer esta noche. Si bien todos estamos sufriendo, si bien todos estamos allí, aunque no estamos físicamente. Por eso os dije, gracias a ti, diciendo todo lo que yo recaude, os juro de corazón que va aquí, en el o para toda la gente. Gracias a ti, 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 a ti. Gracias a ti, 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 a Vamos con la lupa. 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 Vamos con la lupa.